Respóndeme cuando te llamo, tú, oh Dios, que eres mi defensor Tú, que en la angustia me confortaste, apiádate de mí, escucha mi oración Solo el amor puede cambiar el mundo, transformarlo en un segundo Solo el amor debe ser el rumbo, para que caminemos juntos Solo el amor puede cambiar el mundo, transformarlo en un segundo Solo el amor debe ser el rumbo, para que caminemos juntos Ya, ya, dame la oportunidad de caminar en paso Ya, ya, gracias por la libertad y por curar mi alma Si busco refugio, me refugio en ti, siento tu palabra porque obra en mí, oh Dios Yo sé que tú eres el king, el que guía mis pasos hasta el fin Si me levanto en la jungla de asfalto, sigo caminando, enamorando falto Busco tu remanso, me confío a los santos, corro hasta descalzo, pero no la alcanzo Dame tu paz, a ti la gloria, salga tu palabra por si lo sé la historia Tú me reconfortas, honro tu memoria, un gen de cabeza en mi copa rebosa Amor, ya, ya es amor, padre re-rendor, tú eres creador, colapidado y gracias al señor Amor, ya, ya es amor, padre re-rendor, tú eres creador, colapidado y gracias al señor Sobre el amor puede cambiar el mundo, transformarlo en un segundo Sobre el amor debe ser el rumbo para que caminemos juntos Sobre el amor puede cambiar el mundo, transformarlo en un segundo Sobre el amor debe ser el rumbo para que caminemos juntos Te enseñó la tierra y cuánto la hiena, él sacó a Jonás del vientre de la ballena Él le dio la fuerza al león y su melena Hizo que murallas en Jerico cayeran Él levanta monte, montañas y laderas Él le dio a Moisés la vara para que abriera el mar Y Egipto sucumbiera De llave los cielos, de llave la tierra Él creó al hombre y a la mujer A su semejanza, así lo quiso él Su palabra cura y calma la sed Sosiega el hambriento y en él tengo mi feo Yaya, dame la oportunidad de caminar en paso Yaya, gracias por la libertad y por curar mi alma Amor, Yaya es amor Padre, rey, rey, autor Tú eres creador por la vida Doy gracias a Señor amor Yaya es amor Padre, rey, rey, autor Tú eres creador por la vida Doy gracias a Señor amor Sobre el amor, puede cambiar el mundo Transformarlo en un segundo Sobre el amor, debe ser el rumbo Para que caminemos juntos Sobre el amor, puede cambiar el mundo Transformarlo en un segundo Sobre el amor, debe ser el rumbo Para que caminemos juntos Yo hasta la vida Yo hasta la vida Yo hasta la vida Yo hasta la vida Oh ya, 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 ya Ya Oh ya, 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 Gracias.